Amigos de IllinoisLatino.com, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos aquí transmitiéndoles desde el Club Éxtasis con los muchachos de... ¡Tenango Band! Bueno chavos, ¿y qué les parece si empezamos por presentarse para que la gente los conozca? Mi nombre es Gerardo Castro y toco los teclados. Steven Castro, la segunda baterista. Dino Martínez, baterista del grupo. Eduardo Castro, segundo teclado. A ver, ¿y por este lado a quién tenemos? Ubaldo Castro y toco el bajo, soy el director. William Castro, segunda voz y percusión. A ver, ¿y por acá? Aquí tenemos a Guillermo Castro y toco la guitarra y canto, primera voz. A ver, esta agrupación se ve muy juvenil, ¿cómo empezó el interés musical en ustedes? Hace... desde el año 93, los cuatro hermanos juntamos, fuimos a la escuela y así fue la forma que se formó el grupo. Y hasta ahorita ya, gracias a todos, ya llevamos dos discos. Dos discos, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y su música de qué habla? ¿Habla de amor, de desamor, para bailar, para que la gente goce? ¿De qué habla la música? Ah, pues habla de todo, tenemos corridos, tenemos de amor, de desamor, de todos los gustos tenemos. De todo un poco. De todo un poco. A ver, muchachos, ustedes son muy jóvenes, ¿cómo le hacen con la escuela y participar en un grupo? ¿Es difícil? No, este, tenemos que balancear todo para, este, seguimos adelante y todo. ¿Y si te dejan tarea y no lo completas por ir a tocar? ¿La maestra te regaña? ¿Sí? ¿La novia qué te dice? ¿Te deja tocar? ¿Te deja tocar? Sí. ¿Tienes novia? No. ¿Estás solterita? Solterito, perdón. Solterito. Y tienen muchas novias ahí que los van a ver, siempre los fans. ¿Quién es el más coqueto? A ver, cuéntenos. El de allá. A ver, ¿eres coqueto? No, 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 solteros todos todavía. Tienen la cara de picarón, ¿eh? No, no, no. No todos. No todos. ¿Por qué? ¿Tú eres el más serio? Casi, poquito. Poquito. A ver, ¿ustedes son los que los tienen aquí, los muchachos en línea, haciéndose los ejercicios de música? Pues sí, aquí los tenemos estudiando siempre, a los dos. Más nuevos, los que tenemos siempre enseñándolos. Somos familia, como ellos tres empezaron el grupo, otro hermano salió, después seguí yo, empecé a la misma edad que él, y de ahí pues la familia sigue como él, hijo de él y mis primos, o sea, pura familia. A ver amigos, ¿por qué no nos cuentan un poquito más de su género musical Tierra Cali? ¿Quién nos puede preguntar, contestar mi pregunta? No, pues nuestra música es muy, pues algo muy bonito, algo de estilo Michoacán. Aquí nosotros somos de Zacatecas, pero la música tocamos, música de Michoacán. Esa es una música de allá y es la música que siempre hemos hecho. ¿Y por qué escogieron este género? No, algo así como, en Zacatecas se escucha mucho lo del tamborazo y las bandas de Jerez. Pues el intento es lo que estamos haciendo ahorita, incluso tenemos músicos jóvenes, para que vayan agarrando más la teoría de la música y del estilo que no somos. Como el primer disco que tuvimos, fueron composiciones del teclarista, de otro vocalista que tuvimos. Fueron baladas románticas, cumbias y estilo norteño lo que teníamos antes. Pero la gente nos recibe más, como saben que somos de Zacatecas, esperan el estilo banda, metal y todo eso. Pero es algo para el futuro, para la siguiente grabación. ¿Entonces se podría decir que tú eres el compositor del grupo? Pues no, tengo nada más una o dos canciones por ahí, pero sí estamos grabando varias canciones inéditas, ya de compositores que vienen de afuera. Siempre nos dan, nos presentan sus canciones y nosotros las revisamos y de ahí nos agarramos lo que más nos sirva a nosotros. ¿Hay algún compositor aquí entre el grupo? Solamente él. ¿El enamorado? ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira la esposa, la novia? Será que soy el único fracasado aquí. Ay no, el amor a todos nos llega, ¿no? O sea que hay de amor y desamor donde viene todo eso o vivencias que tiene uno y de ahí es donde nacen las canciones. ¿Y qué canciones tienen en su CD? Porque por aquí tenemos un CD. ¿Lo muestran a la cámara para que la gente lo mire? Este es el segundo. El segundo. Este se llama, ¿cómo se llama? La reina de mi vida y fue compuesta por todos los integrantes del grupo. ¿Por qué no lo enseñas a la cámara para que la gente lo pueda ver en su casita? La reina de mi vida. Mira, este es el disco de Tenango Band para toda la gente que le gusta la música de nosotros. Esperemos y pronto nos vamos. ¿Y quién escogió las canciones para el CD? Porque tienen aquí covers también. Sí, ahí tenemos que son dos covers. Y de ahí, como la reina de mi vida es una canción en la cual yo empecé ahí en Pulando. ¿Quién es la reina de tu vida? A ver. Yo creo que mi esposa. Bueno, muchachos, me imagino que ustedes tienen algo inusual que les haga pasado por un baile o algo así. Bueno, ha habido veces que, bueno, nos ha tocado de todas. Una vez fuimos a tocar a Kentucky y de ahí nos tocó, fue de última hora, de repente nos hablaban, ¿saben qué? Vénganse a tocar y pues éramos antes nomás cinco. Ellos tres, yo y otro vocalista que teníamos y lo único que hallamos para rentar fue una band y entre eso se fueron tres adelante y dos nos tuvimos que ir atrás en la band. Ahí entre las bocinas. Pero ha habido un montón de cosas. Yo me he caído en el escenario por estar bailando. Que no, que vino para la batería y vino para andar corriendo, ¿sabes? Me trompecé en la batería y qué diré. A través de la batería. Pobrecito. Y qué, ¿cómo reacciona el público cuando pasa algo así? Nosotros voltearon, estaban esperando para bailar y nomás iban los trancas ya. Fue parte del show, ¿no? No, o sea, era ya, ya era el circo, no, no era el grupo. Bueno, amigos, y ya saben que todos los domingos después de las siete pueden ver aquí a los chavos en su programa de Illinois Latino TV y pues de las entrevistas que nosotros les damos a proporcionar para que lleguen hasta su casita. Y bueno, chavos, ¿algo que le quieran decir por último a todos sus fans que ya deben tener allá en casita? No, pues nada más que nos busquen, que ahí nuestros bailes están muy divertidos y quieren divertirse. Realmente somos muy versátiles y pues los esperamos ahí, nuestras presentaciones que estemos, ahí los estaremos esperando. Bueno, pues hasta la próxima. Bye. Bye. Bueno, denos una probadita de su música. A ver, ¿qué nos puedes cantar? A ver, vamos a cantarles la canción que estamos promoviendo en el disco que estamos aquí. Si no me quieres, ¿pa' qué me engañas? Si no me quieres, no me hagas sufrir. Si tú bien sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti. ¡Qué dolor, qué dolor! Bueno, amigos, y recuerden que todos los domingos después de las 7 pueden localizarnos en el 5503 a West de la Zermark. Pueden llegar aquí a Ecstasy Nightclub, donde van a encontrar tanto talento como aquí con los muchachos. Y pues bueno, también pueden entrar a nuestra página de arroba elinolatino.com. Bueno, amigos, y recuerden que todos los domingos después de las 7 de la noche pueden localizarnos en el 5503 a West de la Zermark en Ecstasy Nightclub y encontrar tanto talento como los muchachos. Y bueno, ¿algo que quieran decir a todos sus fans que ya deben tener ahí en casita? A ver aquí el coqueto. No, pues dale las gracias a toda la gente por habernos apoyado, especialmente a esa gente de Zacatecas, de Michoacán, Jalisco y pues toda la gente de aquí del Sound de Cicero. Y pues dale gracias y que nos sigan apoyando y para seguir adelante y para mantener a toda la gente contenta. Y ojalá y apoyen el disco de nosotros y para cualquier contrato, boda, quinceñera o cualquier evento que ustedes gusten, pueden llamar al 708-863-1910. Y les vuelvo y les repito, gracias por todo el apoyo que nos han dado y somos amigos de Tenango Ban y nos despedimos. Bye. Bye. Bye.